El estilo inconfundible de la bandurria Magníficamente acompañado por el requinto Así gozamos de los carnavales Corrientes a corazón Veneno, veneno, quisiera tomar veneno Veneno, veneno, quisiera tomar veneno ¿Para qué? ¿Para qué? Así yo no pueda vivir Traiciones, engaños, esto ha sido mi vida Veneno, veneno, quisiera tomar veneno Veneno, veneno, quisiera tomar veneno ¿Para qué? ¿Para qué? Así yo no pueda vivir Traiciones, engaños, esto ha sido mi vida ¿Por qué quieres veneno? Mejor tome esta cervecita, Yeriza Pásame esa botellita de cerveza Y brindeme como debe de ser Seco y volteado Seca lo pues ¡Ah, sí! ¡Mario! ¡Y hasta chinga, ya! Salveza, salveza Quisiera tomar cerveza ¿Para qué? ¿Para qué? Así yo no pueda vivir Traiciones, engaños, esto ha sido mi vida Y que bailen los abuelitos queridos Tu traición, tu traición, tu traición, tu traición, tu traición, me está matando Cholito No quiero, no quiero, no quiero vivir sin tu amor Traiciones, engaños, esto ha sido mi vida Y que todo el mundo levante los brazos Esas palmitas, esas palmitas ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos, Yeriza! ¡Vueltecita! ¡Puerto Maldonado, Mazuco, Guaypetre! ¡Allá vamos!